En mi curso, nuestro grupo nos tocó representar el restaurante Aqua, que es muy conocido acá en Iguazú. Una sucursal de agua acá en el BAU número 23. Sí, algo así. Bueno, contame qué has aprendido durante estos años, tenés ganas de seguir estudiando turismo, cómo ves a esta principal industria de la provincia de Iguazú, qué nos podés contar al respecto. Y bueno, sí, termino quinto, el año viene, y me gustaría estudiar turismo, seguir la carrera, porque me encanta, en la escuela es cómo enseñan y todo es perfecto. Y aparte de estas experiencias que adquirimos acá en el colegio están muy buenas. Me recomiendo a todos. Bueno, ¿qué busca el visitante, qué busca el turista en este tipo de lugares gastronómicos, en este caso, al que representan? Claro, acá por ejemplo, Aqua es un restaurante que es para la gente del interior, del exterior. El restaurante adentro tiene un modelo más, es extravagante, es sencillo también, por su lado, para que la gente se sienta cómoda y que le guste sentarse y coma tranquilo, qué sé yo.